La seguridad vial en el municipio de Medellín y su impacto en el costo de vidas humanas, en el costo de la red pública de atención de salud y en la misma movilidad. Este es el tema de la sesión del Consejo de Medellín que va en directo este miércoles 12 de junio de 9 a 12 del día por Telemedellín. Convoca el Consejo de Medellín. ¡Gracias!